El beso con Cobra De Cepeda Aitana en el concierto de OT en Acoruña La pareja de triunfitos revivieron el no puedo vivir sin ti con un comentado beso, en la mejilla, final Aitana y Cepeda volvieron a ser los grandes protagonistas del concierto de OT 2017 en su paso por Acoruña El foco de las miradas volvió a estar sobre ellos, y si finalmente se confirma su relación Luis, muy emocionado, terminó besando con mucho sentimiento a su compañera, que para algunos le respondió con Cobra Lo que sin duda fue un emotivo momento entre ambos, con su primer gran beso en público, que cada vez se muestran más juntos Aitana tuvo además unas preciosas palabras a Cepeda para presentarlo Bueno como ya sabéis me toca presentar a una persona muy importante para mí Que siempre que canto con él pues me centro en él y en nadie más Me pone muy nerviosa el hecho de presentarlo y que ya sabe que lo quiero mucho, así que Luis sal Luis también ha querido mostrar su emoción en el concierto, compartiendo una foto a Instagram entrelazando las manos con las de su compañera, acariciando su corazón La cercanía entre ambos, tampoco pasó desapercibida en las redes, desatando todo tipo de elucubraciones entre sus fans ¡Gracias! 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 ¡Gracias!